Con 37 minutos, ya estamos de regreso y tenemos acá a Eduardo Becker, quien es el curador del Museo Historia Natural de Concepción. Eduardo, un gusto porque tenemos una temática muy importante respecto a este descubrimiento en el Golfo de Arauco, que nos cambia un poquito el panorama respecto a lo que teníamos de conocimiento. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, lo que significó este cambio de paradigma respecto... Tengo aquí el dato, ¿son 2000 años previos a lo que teníamos conocimiento respecto a este descubrimiento de este cráneo? Más o menos, yo le haría una pequeña corrección a ese dato. Bueno, la primera aclaración es que esto fue una datación que tuvo el Servicio Médico Legal, el dato, parte de ellos como servicio público, solucionando todos los casos criminalísticos, tienen que descartar. Y en este caso, lo que hicieron, para poder descartar el interés criminalístico o no, es una datación por radiocarbono. Esa datación por radiocarbono, que es lo que arrojó que el cráneo, en cuestión, en análisis, tiene una antigüedad de 6.500 años antes del presente. El presente se entiende convencionalmente como los años 50 del siglo XX, o sea que son 6.500 años atrás. ¿Por qué es tan interesante? Primero, porque es una evidencia bioantropológica, o samentas concretamente, de un cráneo humano de lo que tenemos hasta el momento registrado, hasta el momento registrado en la región del Bío Bío, como la evidencia más antigua de poblamiento. Lo que existía hasta una semana atrás, era una datación muy cercana a todo esto, que son 6.390 años de un sitio arqueológico que se denomina Coronel III en Coronel. Entonces, la datación en la práctica lo hace más o menos contemporáneo a, bueno, ahí ven imágenes del cráneo, la datación lo hace más o menos contemporáneo a este sitio arqueológico de Coronel. Pero en Coronel existían simplemente artefactos o instrumentos líticos de piedra, pero no había evidencia de o samentas humanas. Sí, que ahí nos permite también tener un conocimiento respecto a cómo se va construyendo la historia de acuerdo a estos descubrimientos. ¿Qué es lo que tenemos acá, precisamente, que me estabas comentando antes de entrar acá a mí? Lo que pasa es que yo te traje de ejemplo, porque el asunto de las o samentas puede ser un poco frío, de repente, en el sentido de que estamos hablando de un individuo, de una persona que murió en algún momento, 6.500 años atrás. Pero lo que tenemos en toda la costa del Bío Bío, Golfo Arauco, Valle de Concepción, etc., son muchos elementos que estas personas usaron hace más de 6.000 años atrás. Para entender su comportamiento y cómo vivían en esa época. Exactamente, porque nosotros a las personas jamás vamos a poder identificarlo con nombre y apellido, eso va a ser imposible. Tal vez se podría hacer un análisis genético para poder determinar si es un ancestro de algún grupo poblacional que viva actualmente en la región y probablemente así sea. Ay, sí. Interesante también eso. Eso es posible hacerlo, con ADN antiguo, pero hay que... Yo personalmente todavía no he visto el cráneo in situ, por lo tanto, no sé si es posible realizarle esos exámenes. Es usual hoy día hacerlo, pero hay que determinar cuánto tiempo estuvo en contacto con el agua, por ejemplo, salada. Sí, va cambiando todo eso. Exactamente. No, lo que hay acá son elementos de esa época que pueden ser muy sencillos. De repente, puede que no se vean tan elaborados, pero por ejemplo, esto es una punta de proyectil. Y es una punta de proyectil que tiene perfectamente más de 4.000 años de este sector. Puntualmente, esta es de la bahía de Talcahuano. ¿Ya? Esta. Y es muy parecida a los elementos que tienen que haber usado el individuo que apareció ahora. ¿De acuerdo? Esta es un poco tosca, la factura es un poco tosca. Usualmente, este tipo de puntas de proyectil que se encuentran en esta área, se les denomina punta de proyectil del tipo talcahuanense, porque priman precisamente en Talcahuano, hoy en día, cuando se encuentran. Y esto, por ejemplo, ¿cuándo lo encontraron y está formando parte también del museo? Lo que pasa es que nosotros, como Museo de Historia Natural de Concepción, somos la única entidad depositaria a nivel de la ciudad de Concepción. Bueno, en realidad somos dos los museos autorizados, el Museo Mapuche de Cañeta y el Museo de Historia Natural de Concepción, para recibir material calificado como patrimonial, del tipo paleontológico o arqueológico. Entonces, o por investigación o por distintos proyectos de impacto ambiental, el material que se encuentra de estos dos tipos llega a nuestro museo. Somos la entidad que está encargada y derivada por Consejo de Monumentos Nacionales para la custodia. Ay, increíble. Bueno, y tomar el peso también de lo que tenemos acá en nuestra zona. Muchas veces nos quedamos, vamos a otras partes a ver otros museos, otras cosas y teniéndolo acá mismo. Sí, lo que pasa es que estamos, como tú bien dices, estamos acostumbrados a ver grandes monumentos. O pensar que el patrimonio son grandes monumentos. Pero, lo que tenemos al menos nosotros en nuestra zona, en nuestra región, son cuestiones a veces más pequeñas, pero igualmente importantes y simbólicas. De hecho, mira, esto, bueno, es una punta de proyectil talcohuanense bastante pequeña, pero la gracia que tiene, que es que tal vez hago más contraste, sí, la pongo... Esa, como asperito que tiene ahí. Sí, esos son los dientes que tiene la punta, que es una punta multidentada, multidentada, pero ¿para qué? Te podrías preguntar tú. Como cuchillo. Ya, fundamentalmente decimos, mira, punta de proyectil, no decimos punta de flecha ni de lanza, porque en realidad cualquier otro elemento orgánico de un artefacto ya se descompuso con el tiempo. Sí. Pero como esto es piedra, permanece. Y la gracia que tiene esta es que es multidentada. ¿Para qué? Para adherirse fácilmente en la presa. Estoy hablando de que esto están pensadas, ideadas, para cazar fauna marina, fundamentalmente. Estoy hablando de pingüinos, lobos de mar, o cualquier otro tipo de fauna de estos primeros cazadores y recolectores costeros. Eso, precisamente, ¿qué conocemos de ellos? Porque, permiso, no me quiero quedar sin poder tocar esta, porque es increíble, claro. ¿Cuántos años me señalabas? Esa, puntualmente, debe estar rondando los 4.000. Oye, es que increíble. No, no te voy a preguntarle edad, pero uno puede hacer la comparación de lo poquito que vivimos nosotros con lo mucho que pueden tener estos artefactos. Oye, sí, es que... De repente, se nos hace inconmensurable esto de cuantificar cuántas generaciones atrás esto estuvo en uso. Sí, y me imagino que también este trabajo, porque la roca de por sí no tiene estos dientes, vos. No, obviamente no. Sí, la gracia de esto es que una persona hace 4.000 años atrás se preocupó de tallar este artefacto lítico y utilizarlo cotidianamente para la casa. ¡Qué increíble! No, sí, de verdad. No me voy a lavar las manos después de esto. Oye, Eduardo, ¿y qué tenemos ahí también? Tal vez, mira, las puntas son más bonitas y no son tan usuales, pero se encuentran. Pero lo que es muy usual en las zonas costeras de la región del Bío Bío son estas piedrecitas. Tú ves que es simplemente una roca, pero que tiene una característica, que tiene dos muescas laterales. Y esas muescas laterales son bastante fáciles de hacer y estas las encontramos por multitud, especialmente en sitios arqueológicos costeros. Porque como eran cazadores y recolectores marinos, estaban especializados en la pesca. Claro. Entonces, lo más probable es que este elemento es una pesa de red o una línea de red a la que se le amarra en esta escotadura alguna fibra vegetal junto a otra y forman una red o una línea de pesca. Oye, increíble. Y esto, estamos hablando más o menos de similares fechas y lo que nos permite, insisto, en dejar claro, a raíz de este descubrimiento de este cráneo y todo lo que significa para la comunidad científica y bueno, para la comunidad en general que nos llama la atención, pese a quizás el poco acercamiento que muchas veces se tiene, más allá que quizás lo ha estudiado en el colegio, cada uno ya si decías estudiarlo de manera particular, lo que conocemos actualmente gracias a estos descubrimientos y cómo este hallazgo del cráneo viene a armar un poquito más este rompecabezas. Mira, es que tiene muchas facetas o aristas interesantes, ya en la científica, en la investigación, en la patrimonial, pero todo el comienzo anunciaste algo en relación a los fechados, a la antigüedad que tiene esto, o lo que tiene el cráneo en cuestión. Claro. Lo que pasa es que todos los sitios arqueológicos que se han encontrado en la actualidad en la región del Bío Bío son costeros y están en la actual línea de costa, pero la línea de costa actual es muy distinta a la paleocosta que existía hace 4.000, 6.000 años atrás. Entonces, muchos sitios arqueológicos probablemente han quedado sumergidos por estas oscilaciones o fluctuaciones en la línea de mar. Y de hecho, hay un profesor, hay un arqueólogo, un biólogo marino y arqueólogo de la Universidad de Concepción, que ya en el año 73 se llama Orlando Campana, caballero que está fallecido ya obviamente, que enunció que probablemente los sitios más antiguos arqueológicos están precisamente sumergidos. Y lejos de las actuales playas. Y el hallazgo del cráneo es una evidencia de que su teoría, de que su hipótesis ya en la década del 70 es válida. De hecho, en la actualidad hay muchos sitios arqueológicos que están en la costa y se ha logrado determinar, gracias a los geólogos, a la geología en este caso, que las oscilaciones marinas y la tectónica han hecho que las playas avancen. Por ejemplo, hay un sitio que es cercano al hallazgo del cráneo, que está al sur del Ebu, que se llama Morguilla, y que es una península. Pero hoy es una península. Pero hace 4.000 años, más o menos, estaba alejada casi un kilómetro de la costa actual. Entonces, ¿qué nos demuestra? Que la línea de costa ha cambiado mucho en estos 4.000, 5.000 o 6.000 años atrás. Eduardo, dentro de las muchas preguntas que tengo en mi mente, ¿cómo corroboramos o cómo la ciencia nos permite la investigación, saber que esto era de nuestra zona? Porque, como señalas, con el mar, quizás se corrió un poquito más del norte, más del sur. ¿Cómo también llegan a estas conclusiones? Es decir, sí, ¿sabes que estas personas vivían acá en el Golfo de Arauco, en esta parte de la región, y utilizaban estos elementos? Esto es un detalle, y paso el aviso, de utilidad pública también. Lo que pasa es que esto hoy en día se califica como, tiene la categoría de patrimonio arqueológico, esta pieza. Y mucha gente en su casa, de repente, puede andar y puede encontrar cuestiones similares. Y muchas veces la gente, por desconocimiento, otras veces con conocimiento. Yo soy de tomar, colecciono piedritas. No, pero las piedritas en general no son un problema. Pero estas piedritas que están trabajadas, tienen la categoría de patrimonio arqueológico. Y muchas veces la gente se las puede llevar para la casa. ¿Y qué pasa en la casa? Que generalmente, claro, tiene valor como de adorno muchas veces, pero lamentablemente se pierde. Y como esto tiene categoría de patrimonio arqueológico, es de toda la población en general. Y la propiedad la tiene el Estado. Entonces, le corresponde al Estado y a las entidades públicas a cargo del patrimonio custodiar este tipo de bienes. Es para, de hecho, para el bien de todos y todas las personas. Entonces, hay que ser cuidadoso con eso, por si acaso. Pero tú me preguntabas en relación a cómo sabemos. Bueno, lo que pasa es que la mayoría de los sitios arqueológicos, afortunadamente, se han excavado con cierta metodología. Ya. Cuando uno encuentra las cosas y se pierden, se pierde el contexto. Y lo que importa mucho es la procedencia exacta. ¿Por qué? Porque se puede datar. Se puede datar por los estratos, porque la capa tiene distintas capas. Hay que imaginarse un sándwich o una torta. Claro. La tierra funciona de la misma forma, pero igual. Muchas veces se datan por asociación estos objetos. Y los objetos orgánicos, generalmente, e incluso la cerámica, se datan muchas veces por carbono 14, al igual que los huesos. Ya. Y eso da un rango bastante preciso de cuál puede ser la antigüedad de los objetos de estos bienes. Y eso es, bueno, tiene un precio, obviamente. Eso no es gratis. Y tú sabes que estamos en Chile. Y... Es complejo. Es complejo tener presupuesto muchas veces para trabajar con todo esto. Entonces, en este caso, yo personalmente le agradezco al médico legal y a mi colega que está allá, Anila Fernándoa, que hizo este trabajo, pudo datar, en este caso, el cráneo. Es una contribución al conocimiento de la ciencia a nivel regional, del patrimonio también. Sí, fue noticia a nivel nacional, hasta internacional, con equipo de producción, estábamos viendo ahí algunas notas respecto a esto, porque la cantidad de años atrás, y siempre esta curiosidad propia, me imagino, del ser humano, de querer saber de dónde venimos, de cómo éramos, y de... Muchas veces también, para no cometer los mismos errores que se cometieron quizás tantos años atrás. Y viendo cómo vamos avanzando. Siempre hablamos que quizás somos un poquito cíclicos en las decisiones, dónde construimos, dónde nos ubicamos, cómo nos vamos comportando, pese a que pasen tantos años. Esto, como tú dices, es importante, por muchos motivos, como ya dije, el patrimonial, el qué podemos hacer hoy, incluso la planificación urbana, costera, porque lo que ha pasado en el pasado, es que muchos sitios arqueológicos, por desconocimiento, se han destruido, por la intervención antrópica del ser humano. Hoy día, afortunadamente, eso ha disminuido, sigue ocurriendo, pero mucho menos. Pero es importante que la ciudadanía, de una u otra forma, se empodere de todas las formas de patrimonio que hay, no solamente este. El patrimonio hay que activarlo, y es la ciudadanía la que la activa con el interés, fundamentalmente. Bueno, lo otro, tú enunciaste una cosa que es vital. De repente a nosotros se nos olvida que, bueno, tenemos diferentes orígenes étnicos, diferentes nacionalidades, pero lo que se nos olvida puntualmente es que el recorrido del ser humano en América es bastante grande, no son los últimos 200 años, 500 años. La historia, la prehistoria, la arqueología de América y de Chile es bastante extensa. Tenemos sitios arqueológicos probados en Puerto Montt con evidencia humana de la práctica de 15.000 años, y sabemos que el poblamiento de América viene desde el norte. Eso es lo que está probado en la actualidad, por los sitios arqueológicos y por la genética de poblaciones. Entonces, tenemos una historia de al menos de 15.000 años en la región, y que la mayoría de nuestros primeros pobladores, las primeras poblaciones vienen del norte, y muchas veces a través de la costa. Entonces, por eso es tan importante más este tipo de sitios y el hallazgo del cráneo. Totalmente. Eduardo, tú señalaste algo respecto, claro, al financiamiento, lo que significa poder investigar. ¿Cómo estamos? Siempre me gusta hacer esta comparativa a nivel local, en ese sentido, y a nivel nacional en comparación con otros países, porque, insisto, muchas veces si uno viaja al extranjero, vemos cómo mantienen su historia, su cultura, el patrimonio. Acá en nuestra zona sabemos que hay diversas agrupaciones, instituciones, corporaciones, ciudadano civil, me refiero a que generan también esto, y esta nueva generación ya viene con un chip de, vamos viendo que era también relevando el pasado, que quizá hubo una época que se nos olvidó un poquito. En cuanto a los recursos, en cuanto también a la motivación de la ciudadanía, en cuanto a la disposición de los expertos, porque es importante también esa cercanía y este educar a la población, la divulgación científica siempre la hablamos acá, y es fundamental este tipo de entrevistas por lo mismo. Constanza, hay hartas cosas que responder, pero no sé si debo o puedo responderlo todo. Es correcto, no es correcto. Lo que pasa es que soy funcionario público, y en este caso yo soy parte de un ministerio, que es el Ministerio de Cultura, y a todo esto lo tengo que decir, a mis colegas, yo creo que me lo van a exigir. De hecho, hay muchas problemáticas en relación al patrimonio y la cultura, no estoy acá para enumerarla, pero acá hay dos caras. Por un lado está la ciudadanía, y por el otro lado están los servicios públicos, que estamos destinados a facilitar esto. Y lamentablemente, si bien, por lo menos a nivel de ciudad, tenemos buenas condiciones, no todos los museos o todos los servicios públicos que trabajan en esto tienen las mejores condiciones. Siempre hay cosas que mejorar en cualquier área en general. De hecho, puntualmente, en este momento estamos en medio de un paro nacional, precisamente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que en este caso es la entidad de la cual nosotros dependemos, que está en paro, precisamente por muchas razones vinculadas a problemáticas muy prácticas, por si acaso. Sí, importante ir también viendo lo que se hace desde la ciudadanía, lo que se aporta, y por lo mismo también te comentaba a nivel internacional, muchas veces no olvidamos lo que tenemos acá, en nuestra zona. Importante también que la ciudadanía se empoderó en ese sentido, generando presión. Sabemos que muchas veces nos vamos de la mano en leyes, etc., con lo que la ciudadanía está exigiendo en este momento, y lo hemos visto en este último tiempo también, esta participación. De hecho, acá en nuestro canal tuvimos el programa Arqueología del Bio Bio, por lo mismo, la ciudadanía está pidiendo también saber un poquito más respecto a esas áreas. Exacto. Lo que pasa es que, como te dije al comienzo, a nosotros se nos olvida que el patrimonio, la cultura, no son solamente los grandes monumentos. Hay cuestiones que, de hecho, son muy pequeñas, nosotros las acabamos de ver, pero son tremendamente importantes, porque son evidencias de un pasado, y nos cuentan esta cosa tan simple, como una pesa de red, o esta pequeña punta de proyectil, tienen tremenda historia, y están hablando de la identidad local, de los primeros habitantes, del Bio Bio. Y en el museo, además de lo que tú nos traes acá, ¿qué más podemos encontrar haciendo esa invitación también, aprovechando las vacaciones de invierno, extendidas, y todo lo que sabemos, hemos tenido algunas conversiones respecto a lo que se dio en medio de la pandemia, con la virtualidad, y tener a disposición también a través de la web. Complejo, yo podría extender una invitación, pero lamentablemente, en este momento, hoy estamos en paro. Nosotros trabajamos dentro del museo, tenemos muchas otras cosas que hacer, pero la atención a público, en este minuto, está suspendida. Esperamos que sea temporal, y no dure mucho más. Pero de todas maneras, yo la invitación que les puedo hacer, y qué es lo que tenemos además en el museo, esto es un ejemplo, es una muestra, pero que al menos pueden visitar las páginas web, redes sociales, y también hay sitios arqueológicos, o sea, no, perdón, no sitios arqueológicos, sitios web, que dependen de nuestra institución, en donde parte de este patrimonio está, y lo pueden visitar, incluso online. Estamos viendo precisamente ahí el sitio web, para que estén atentos también a todo eso, porque sabemos, de hecho el año pasado, recuerdo, tuvimos varias conversaciones de las diversas actividades que se estuvieron dando de manera virtual, y las colecciones que estaban a disposición ahí a través de la plataforma web. Eduardo Becker, dejar también ese mensaje que tú señalabas al inicio respecto a lo patrimonial que tenemos en nuestra zona, a lo que podemos ir conociendo, conociendo, aprendiendo, y no quedarnos con estos grandes monumentos, como tú señalabas, o cosas, quizás alguno dice, oye, cosas de tanto año atrás, ¿qué me interesa a mí? ¿qué me va a afectar a mí? Siempre hacemos esa bajada también de cómo todo esto influye igual en nuestras vidas. visitar el museo no les va a cambiar la vida. Yo creo que sí. Pero, pero, pero obviamente es una tremenda ayuda. No sé, yo no quiero ser tan chauvinista, decir el museo, o los museos son lo mejor del mundo, no. Yo entiendo que la gente tiene diferentes gustos, hay diferentes preferencias, pero los museos son un muy buen lugar para que la gente aprenda. Hay, como tú dijiste también al comienzo, una cuestión en relación a que muchas veces en el colegio no conocemos todo esto. O sea, en básica, y lo vemos en un contexto para que estamos con cosas, obligado. sí. No es una cuestión que esté desarrollada muy extensamente en el currículum escolar. Nosotros aparecemos como, más bien como coadyuvantes, somos un complemento al sistema educativo, porque nuestra misión, si bien no es esa exclusivamente, sin duda que contribuye a la educación. Pero yo entiendo que a las personas no necesariamente le puede interesar esto, dicen, ¿para qué? ¿Una piedra? ¿Qué es esto? Claro, cuando no lo conocemos, no lo entendemos, es difícil valorarlo. La gracia en este caso del museo es que muchas veces nosotros realizamos visitas guías en que explicamos cuál es el sentido de esto, cuál es el valor histórico, arqueológico, simbólico, porque, insisto, piezas que pueden parecer, pero tan pequeñitas como esta, tienen un tremendo recorrido. O sea, piensa que esto alguien lo hizo hace cuatro mil años atrás. Hace cuatro mil años atrás, por ejemplo, alguien manufacturó, usó su tiempo en hacer esto. Estoy segura que muchos de nosotros, si nos pasan un trozo de una piedra, no somos capaces de hacer eso. ¿Sabes qué? Eso ocurre, eso ocurre. Se han hecho experimentos educativos acá, en BiduBio, en Concepción particularmente, intentando que alumnos repliquen esto con los medios actuales, y les cuesta mucho. Les cuesta mucho. Y eso que tenemos mucho más avance, y nos creemos, como si se coloquialmente, más vivarachos. Exactamente, y eso nos pasa a nosotros especialmente cuando somos jóvenes. Entonces, a pesar de que tenemos implementos, muchos implementos eléctricos para trabajar, muchas herramientas, de repente esto se nos escapa. Y es una cuestión tan sencilla, pero que tiene tremenda historia y tremendo valor. Insisto con eso, perdón que sea majadero, con eso. Es importante que llegue el mensaje. Eduardo Becker, un gustazo que nos hayas podido acompañar acá en la Comunidad del Contenido. Yo fascinada, de verdad. A lo mejor, yo soy más romántica en ese sentido, de que si el museo cambia la vida. Me ha pasado en ciertas situaciones, uno va y te da vuelta muchas veces lo que uno cree o creía en ese entonces. Éxito respecto a todo el proceso que están viviendo. Así que agradecerte. A todo esto, el cráneo en algún momento va a llegar a nuestro museo, para continuar con una investigación que ya está, más o menos organizada. Ahí vamos a estar en contacto entonces cuando ocurra. Eso. Nosotros seguimos avanzando durante esta tarde 15 con un minutito. Recuerden que estamos en vivo y en directo hasta las 16 horas. A la vuelta en Gloria y Majestad, nos reencontramos con Jaime Marela. Vamos y volvemos.